Youtuber vegana fue sorprendida comiendo carne Rawvana es el nombre de esta famosa youtuber que herida en esta comunidad por sus recetas y libros acerca del estilo de la vida crudivegano, en la que se muestra que los alimentos derivados de los animales no son muy buenos, los cuales pueden ser sustituidos por vegetales. Sin embargo, dentro de un viaje a Bali, junto a la blogger Pautips, fue puesta al descubierto por un pequeño video realizado por su amiga, en donde se percibe el alimento que consumía la youtuber. Pescado y vegetales es lo que se alcanza a percibir. A raíz de eso la youtuber y la blogger no han dado ningún tipo de comunicado, pero sus fans sí, no la bajan de mentirosa, la juzgan con memes las cuales muestran el desacuerdo de que ella hizo creer a sus seguidores que era vegana cuando realmente su alimentación es otra. Muchos se preguntan si era la forma de conseguir más fans o parte de su programa en su canal de YouTube, pero sea cual sea lo que pasó, sin duda engañar a sus suscriptores no es lo correcto. ¿O tú? ¿Qué opinas? Déjanos tus comentarios. Yo soy el Chico Viral. Hasta la próxima.